¡Hola! Hoy he preparado una receta dedicada especialmente para los niños para el Día de Reyes porque qué mejor manera que empezar el Día de Reyes con un chocolate caliente y bueno en realidad no es una receta, es un divertido osito de chocolate blanco relleno de nubes y chocolatinas y lo único que vamos a necesitar aparte del osito es un poco de leche así que aquí os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Bueno pues como habéis visto un poco de leche caliente y un chocolate es todo lo necesario para hacer felices a los más pequeños espero que paséis un día muy mágico ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Adiós! ¡Gracias!